Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jena, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Hoy se presentó en el taller un cliente con una falla en su Nissan Tilda año 2008. El inconveniente que presenta es que últimamente al momento de encender el auto produce un ruido algo extraño, como rasposo, como agudo, por un espacio aproximadamente de 2 segundos pero inmediatamente después que el motor arranca, este ruido desaparece. Lo extraño es que esto solo sucede cuando el motor está en frío, sin embargo el motor está sereno, sin fallas, las revoluciones mínimas están en un rango saludable y el tablero está funcionando normalmente. Por lo tanto, decidimos llevar a cabo nuestra revisión y así llegar a la solución lo más pronto posible. Antes de continuar y decirte cómo se solucionó la falla, quiero comentarte que existen una serie de recomendaciones que puedes aplicar para hacer que rinda tu gasolina y esa información la puedes encontrar en el primer comentario de este video. En el caso de este Nissan Tilda año 2008, la falla era generada por el motor de arranque. Aquí el trabajo que se hizo fue desmontarlo y desarmarlo para limpiar los carbones, dejarlos con tacto de masa y engrasarlo. Con este mantenimiento quedó funcionando perfectamente y el problema quedó solucionado. El motor de arranque es el que se encarga de accionar el motor de combustión del automóvil hasta que este continúa funcionando por sí solo. Por eso, no olvides que el cuidado de esta pieza es fundamental para mantenerla en buen estado y alargar su vida útil. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. ¡Chao! Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.